Muy buenas a todos gente, acá les dejo una partida de Smite, una justa, jugando con Zeus Es una partida super flash, super express, como diríamos Y Zeus es un personaje que me encanta, me encanta el potencial y el poder En realidad no es el potencial, es el puro daño que tiene, es puro daño explosivo literalmente Es una partida muy express y está muy buena, así que espero que les guste Y es más para que vean el poder explosivo de Zeus Así que les guste, espero que les guste No, 2014 No, no, tampoco tanto Para mi que ese 2014 es por ahí Si nosotros empezamos, yo empecé a jugar en la Season 2 Más o menos 2011, 2000 No Ni, ni No No Alguien tiene... Ya no Juegos con uno o no ¡Champión! 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 I'll go to the torre No maten a los minions, chiquitito Ahora si, matelos, maten Ta, listo, me dio la experiencia ¿Por qué no le veo a Hano la vida? Ah, ahi ta No, ya me asusté No fue mala idea la de Limire, se pone ese muro delante La tendré en cuenta para un futuro Ah, táctica No, yo no quería que me congelara Me congele el primer asang Te acabo de ver teletamportarte delante mío Así pegar un bling caso ¿En serio? Si No, 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 no Bien, llegó la experiencia de uno Ah, ¿dónde, dónde? Ah, ¿y ese? Uy Si le habría dado la cadenita ahí ¿Cuánto necesito para Bancroft? 1100, me faltan Che, ¿por qué Simil está tan debilita? Dale, vale Si, me quiere Volti ¿Me está pidiendo Volti o Garito? No estoy Baitendo, estoy baitendo Dale, dale, dale Ay no tengo Volti, mal No me cargó nunca La última Te recalculé ese Aegi, papi Tiraron todos Tiraron todos Ahí está, ahí está No tiene el limb, el limb ¡Fuerda! 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 Me cagué, pero bueno No lo apigó No llego, no llego Red, 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 no se lo podemos dejar al red Bien, 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 no vinieron para el red Va, que hago Los peores que al Hano ese ni sabía que tenía Eji Pero le había calculado, decía, en mi cabeza decía, este debe tener algo Está esperando el momento para conseguir Pero ni sabía que tenía No sé si lo mataba Yo tiré, dije, bueno, me la juego Si lo mato, lo mato Es que yo le pedí la chas No, no sé, yo le hice un poco de daño Daño, daño Daño, daño Daño, daño Mueve, no es Mercy Comida, comida No, no tengo nada ¿Tiene Blink? Y Mirzi, y Mirzi tiene Blink No, no, pero él lo gastó ya Dale Ah, un centésima de segundo Faltaba Maná, maná, dame maná, dame maná, dame maná, dame maná Bien No sé qué pasa Ahí está tu blue Ahí está el blue Hola Hola No, hijo de mundo, quería el blue No tenía el rojo No, bueno No se te fue Yo te vi con el rojo Que lo parió, me quitaron todo Eh, güey, te vi con el rojo Ese, 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 ese red, ese red Me dio que salvar la vida Murió, murió Tres, 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 tres Doble kill No, 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 no No, 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 no ¡Noooooo! Bueno, tiré... No, tiré todo al aire Otro Voy, voy, voy Vamos a apetar Acá donde haces el... el blue Ño 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 Muy malo Y mil malo, y mil malo No se fue de lejano, eh No, tiré la de... No, tiré la de... Murió Murió, murió Me siento sucio Shhh... Dejamos hasta quebra el chat Hay que disfrutar No importa que me muere No tengo nada con que ayudarte Opa Opa Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ¡Qué buenísimo! ¡Que buenísimo! ¡Acabo de tirar! No, los minions le peguen a un ratito No me lagué. Un amarillo. Si, pero... ¿Quieres el red, loco? ¡Give me del red! Un 350 le acabo de pegar a Jano. Con dos cargas. Bueno, lo que puedo destacar del equipo enemigo es que no se rinde. No, viene ahí. Están llenos de determinación. ¿Lo mato? Si. Si. ¡Ah! Lo que pega el hacha esto. ¡Nooo! ¡Mero tenias que ir al tornado! ¡Loco! Bueno, va a estar... Quería que explotara a mi... ¡Ay! No llegó. Listo. Murió. Te dije que te morías. Acabo de verte teletransportarte de nuevo, loco. Si. Si. Otra vez me detragué, wey. No estime este teletransportar. Ah, te pegué. Descansar. Qué destrozo, ¿no? Qué carajo fue ese daño... Está pegadísimo, ¿qué es este carajo? ¡Qué ancho! Teóricamente yo le tiré la vuelta al Hano y le pegué al Leibir Maggir No está, no No, no, no Me siento sucio, me siento sucio